La Guardia Civil ha denunciado a 23 personas que estaban celebrando la festividad de la localidad cacereña de Las Navas de Madroño, consumiendo comida y bebida en plena calle. Por otro lado, en el municipio de Malpartida se denunció a otra persona que se saltó las medidas de confinamiento establecidas por el actual estado de alarma para salir a la Plaza Mayor del pueblo y realizar varios disparos al aire con una escopeta. Gracias por ver el video.